¿Qué onda gente? Hoy vamos a reaccionar a un nuevo video de animación versus Minecraft. En esta ocasión es el episodio número 17, son las batallas de construcciones. Ya sabes que aquí te voy a dejar una tarjetita para que vayas y veas toda la serie completa que tengo en mi canal. ¡Empezamos! Bien, como la vez anterior puso un cronómetro, al parecer aquí también lo tiene. Está quedando dormido. ¡Ah! Ahora están haciendo otro camión diferente. Bueno, bueno, bueno. A sacar todas las técnicas prohibidas. Ok. ¡Naranja! Ya, ustedes hagan lo que quieran. Yo me voy a dormir un ratito. A ver, el rojo lo hizo bien. Creo que es mejorable, pero lo hizo bastante bien, ¿eh? ¡Oh, no! Ese plus del amarillo, uf, muy bueno, muy bueno. Vea, hasta recoge el trigo. ¿Y qué hace o qué? ¡Oh! Oye, el de verde está bastante bien construido, ¿eh? Está muy bien, tiene muchos detallitos. Pero quiero ver si funciona o hace algo. Ok. ¿Se va a poder subir o qué? ¡Ah! Ok. Se lo dio a verde. Sabemos que son muy buenos amigos, naranja y verde. Pero no quiero meter cizaña por ahí. No quiero meter cizaña por ahí. Se baila hiciste de forno, ¿eh? ¡Desesperado! ¡Desesperado porque no le destruyeran su obra maestra! ¿Estoy? Ah, mira. Juguetes. Robot de juguete. Este mero. Este mero. Este me gusta. Sobre eso van a construir. A ver. Una, dos, tres. ¡Comenzan! ¡Comenzan! Y entras a dormir. Ese naranja estaba desvelado. No sé qué tenía. A ver. Por algo seleccionó el robot. Supongo que ya tenía como una idea prefabricada. Supongo que por ahí va esto. ¡Uf! Ya se acabó. A ver, rojo. Eso no es un robot. Pero bueno. Parece. Parece serlo. Amarillo. ¡Oh! ¡Oh! Le quedó muy bien, ¿eh? Le quedó buenísimo. Verde tiene ahí algo escondido. Ni aplaude. Así. Así como... Sí, estuvo bien. Pero no tan bien. A ver, azul. Bastante normal. ¡Oh! ¡Mi robot! ¿En dónde está? Esa cosa como lo hace. Esa cosa como la hizo. Trae hacks. Trae hacks. Trae hacks. Trae hacks. Verde. Verde es muy talentoso, sí. Pero... No sé. Como que me da una cierta... Como una cierta sensación de que se sienten superhéroes a los demás. No sé. No sé. Como que... Algo no me gusta. Un oso. ¿Yo lo habrá seleccionado? No sé. Creo que azul, ¿no? Ah, fue azul. Fue azul. Es que verde le pone hasta como texturas. Le pone texturitas que parezcan como en 3D. Las garritas. ¡Tómala! Por error... Por error construyó una cosa de esas. Y le destruyó completamente. Seguro va a ir a destruir a los demás. Buen oso. Buen oso. Un mejor oso. ¡Oh! Y muestra los dientes. Y las garras. A ver, amarillo también tiene muy buen talento, ¿eh? También tiene muy buen talento. Tal vez no al nivel de verde, pero tiene buen talento. No se parece nada en la foto. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. ¿Y aquí? No se parece nada en la foto. El trofeo es para... El trofeo es para... ¡Nah! ¡Nah! A ver, en realismo sí se parece más el de azul. Pero en originalidad se me hace que el de amarillo se ve mucho mejor. Porque hasta le agrega como las garritas y le agrega... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Los dientes. Este episodio es como que un episodio aparte. No muestra como que una historia, pero nada más te muestra las habilidades de cada uno. ¿Me gustó? Me gustó. Está bastante bueno. Pero eso sí, me hubiera gustado que ganara por lo menos una vez el amarillo. Por lo menos una vez. ¡Suscríbete al canal!